Amigos, finalmente hemos llegado a la marca de 100 días rumbo a la Copa del Mundo en Rusia 2018. Vigésima primera edición de este evento que maravilla al mundo cada cuatro años. Y justamente por eso les contaré sobre la primera edición que tiene mucho que ver con el centenario. Fue Uruguay 1930. Los charruas eran bicampeones olímpicos y estaban cerca de conmemorar el centenario de la Jura de la Constitución. Una más de las razones por las cuales la FIFA decidió otorgarles la organización del certamen. Junto a la garra charrua se invitaron a 12 países. La final se disputó un 30 de julio y el centenario de la Jura de la Constitución terminó siendo festejada con el título mundial en el Estadio Centenario, confirmando a los uruguayos como el equipo más potente del momento.